La piel, al enfermarse, al tener la capacidad de producir un cáncer, una vez que se enferma, ¿se enferma toda la piel y puede aparecer en cualquier parte? Sí, generalmente tiene que ver con campos, y eso habíamos estado hablando en otros programas de los campos de cancerización. Hay básicamente dos grandes grupos de cáncer de piel. Están los queratinocíticos, que son el vaso celular y el espino celular, y está el melanoma, y después están los otros tumores que son un montón y son muy importantes también, pero los más frecuentes son estos tres. En cuanto a cáncer melanoma, si bien hay una alta incidencia de la luz del sol, como carcinogénico, como factor inductor, no es absolutamente necesario. A veces aparecen melanomas de nuevo en zonas donde nunca les había dado el sol, y uno no entiende bien por qué, pero es muy común en zonas de la espalda. Entonces, si bien el sol es un implicado fundamental, no es el único necesario. No se informa quien quiera, sino quien quiera. Hay muchas cosas. Entonces, un melanoma, si vos te salió un melanoma, te ganaste la lotería, por decirlo de alguna forma. Y si te salió otro melanoma, te ganaste dos veces la lotería, cosa que es poco probable. Si bien hay casos de melanomas múltiples, incluso hay personas que han tenido melanomas sincrónicos, que aparecieron dos melanomas en el mismo momento, en dos lugares distintos de la piel, no es la regla. Lo más frecuente es que salga una vez y después hay que hacer vigilancia, obviamente, pero no es que tenés más chances de otro melanoma que una persona que no lo ha tenido. Tenés las mismas chances que tenías del día antes del melanoma, a veces que tuviste. No tenés ni más ni menos. No te va a modificar mucho la expectativa. En cambio, con vasos celulares y con calcinoma epidermoides, donde la lesión que produjo la luz ultravioleta es generalizada en la piel y es un daño progresivo, sí, a la persona que le apareció un vaso celular es muy probable que le aparezca otro vaso celular. Igual que a la persona que le apareció un espinocelular, es probable que le pueda aparecer otro espinocelular. Para eso hay lesiones previas muchas veces. Se llama keratosis áctilica y hay todo un terreno sobre el cual aparecen estas lesiones generalmente. Si aparecen estas lesiones sobre ese terreno, lo que hay que tratar es el terreno para que no aparezcan. Es como al fumador decirle, el fumador que tuvo un nodulito en el pulmón, decirle, hermano, dejá de fumar un poquito porque ya te salió uno, con riesgo de que te aparezca otro. Me ha sido claro. Diego, muchas gracias. Nos vemos en la pausa. Ya vemos.